Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La televisión mexicana se encuentra en Orlando, Florida para preparar los últimos días de preparación para la Copa Oro que se acerca. El próximo sábado el Tri va a estar jugando contra Costa Rica, partido en el que México tiene la obligación de ganar, pese a ser un partido amistoso, esto claro por la presión en torno al tricolor. Miguel Herrera habló hoy en conferencia de prensa y aceptó que fue un error no haber llevado a jugadores como Javier Hernández al torneo que se está disputando allá en Chile. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.